Disfruta de esta experiencia de 11 días saliendo desde la Ciudad de México el sábado 13 de agosto con Iberia. Comenzarás en Madrid con una visita panorámica de la Plaza de Cataluña, Las Ibeles, la Puerta de Alcalá, la Plaza de España, el Estadio Santiago Bernabéu y la Gran Vía. Después de dos días espectaculares en Madrid, saldrás rumbo a Oviedo, no sin antes hacer una parada en León, en donde visitará su Catedral Gótica con las vidrieras más hermosas de Europa, la Colegiata de San Isidoro y la fachada del Hostal San Marcos que es de estilo plateresco. En la Comunidad de Galicia harás una visita panorámica de la Coruña para posteriormente dirigirte a Santiago de Compostela, que es un importante centro de peregrinación. Te dirigirás a Oporto, pasando por Rías Bajas y Vigo, para observar sus espléndidos paisajes con una breve parada en la isla de La Toja, cruzando el río Niño que hace frontera entre España y Portugal. En Oporto, declarada Patrimonio de la Humanidad, verás su Catedral de Iglesia de Santa Clara y tendrás oportunidad de degustar su mundialmente conocido vino de Porto. Pasarás por Salamanca, en donde tendrás tiempo para conocer el casco antiguo y su célebre Plaza Mayor, regresando a Madrid para poder disfrutar de esta maravillosa ciudad. Y por qué no, visitar esas tiendas que siempre has querido conocer. Preserve esta experiencia con Viaje y Punto y vívela al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!